El diseñador gallego Roberto Berino ha confeccionado el vestuario de calle del conjunto madrileño. En el acto, Manuel Moral habló de regular la trayectoria del equipo. Estamos trabajando bien, está claro que querríamos estar más arriba, pero el domingo tenemos un partido importante para borrar un poquito la imagen que dimos el pasado domingo y esperemos que el equipo salga con otra imagen, que lo hagamos lo mejor posible. El equipo está mentalizado, estamos trabajando bastante bien y tenemos confianza en que el domingo vamos a compartir. Por momentos nos ha faltado carácter y eso está demostrado en partidos como en Mallorca, con el Zaragoza, con el Almería, partidos que teníamos que haber puntuado y que nos habíamos puntuado por eso, por falta de carácter. Eso ya lo sabemos nosotros, el equipo tiene carácter porque también ha demostrado que tiene carácter en partidos muy importantes, pero a veces parece que se nos olvida y por eso la charla del otro día puede ser bastante buena para que el domingo sacamos ese carácter que tenemos. Previamente, Michel había dirigido por segunda vez en toda la temporada un entrenamiento con la plantilla al completo.